Díaz Pérez Valerí desde Caracas a veces se ven forzados a recurrir al mercado negro. Así estuvieron esta semana algunas estaciones de gasolina en Caracas. Algunas un poco congestionadas, otras cerradas, pero por lo pronto nada fuera de lo normal. En Caracas sabe la burbuja, aquí no hay problema. Puedes conseguir una cola de 5 o 10 minutos y suficiente cosa. La historia es distinta cuando se enfoca la atención en el interior del país. Esta estación de gasolina en la que nos encontramos es una de las últimas antes de salir de los límites de Caracas y partir hacia el occidente para visitar ciudades como Valencia, incluso más hacia el occidente de Maracaibo. El panorama es el siguiente, camiones de carga, autobuses, incluso particulares que paran a cargar algo de combustible antes de visitar otras ciudades sabiendo que en el interior la situación es mucho más complicada. Quien aquí se detiene y carga combustible sabe el día en el que parte la capital, pero ante esta crisis desconoce cuándo culminará su viaje. Pero papá, uno no tiene hora de salida, hora de llegada. Es decir, hasta que tú no eches gasolina, hasta que uno llegue al destino. Tomar medidas es necesario, pero la incertidumbre siempre está presente cuando se trata de viajar al interior. Llegamos, no llegamos, pero vamos a una aventura. Al llegar a otras ciudades, la escena cambia drásticamente. Esta cola se está formando en la avenida Universidad de Maracaibo. Las filas por gasolina lucen interminables desde hace semanas en ciudades como Maracaibo, en el estado de Zulia, fronterizo con Colombia. No se habla de horas de espera. La cuenta se lleva por días. Tenemos tres días aquí. Esto es horrible. Dormimos, nos cayó aguacero, frenos, relámpagos, centella, todo eso. O por noches, desde la comodidad que permite un vehículo. Cuatro noches tengo durmiendo aquí. Cuatro noches. Y por el trabajo del tráfico y todo lo que está tanqueando para poder trabajar. El problema se agudiza y las distorsiones son cada vez más frecuentes para conseguir combustibles en Venezuela. Hay quien dice que es posible recurrir al mercado negro y pagar en divisas. Diez dólares, quince dólares. Cada pipina, cada pipina, 20 litros. ¿Y se puede pagar por eso? ¿Tú puedes pagar por eso? No, yo no puedo pagar si no tengo ni para comer. ¿Voy a tener para pagar eso? Lo que yo hago la cola aquí tres días, dos días y hago ese servicio y eso. En otros estados como Lara, en el centro occidente venezolano, controlado por el chavismo, la presencia de militares en las estaciones de servicio se hace común. La respuesta de la gobernación ante la crisis, imponer un sistema de racionamiento. Regularizar pues hasta el consumo de que no se tienen los tanques full, sino con 30 litros. El gobierno de Nicolás Maduro atribuye los problemas de la estatal petrolera a las sanciones que le impuso Estados Unidos en enero de este año. Sin embargo, el Estado reconoce haber perdido la capacidad productiva de petróleos de Venezuela antes de esa fecha. Según datos publicados por el Banco Central, el país redujo sus exportaciones petroleras en más de 65% entre 2003 y 2018. Pese a este nuevo episodio de escasez, el chavismo insiste en que logrará estabilizar el suministro del combustible. Por lo pronto, al igual que con otros ruros escasos, el venezolano se adapta a hacer fila y esperar, más que una excepción, es la manera de vivir. Para CNN, Jorge Líper Valeri, Caracas. Y al volver a Mirador Mundial, vuelve a ocurrir en Estados Unidos. Vuelen 12 personas en una balacera en la ciudad de Virginia Beach. Tendremos lo más reciente de la investigación. Además, a punto de comenzar su gira por Europa, el presidente Trump se refiere a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, en términos despectivos. Los invito a participar en el programa con los temas de conversación de hoy. Son un gran mirador Araceles, mirador Bukele por El Salvador y mirador Gira Trump. Como siempre, espero sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba RafaelRomoCNN. Aquí tenemos algunos de los primeros mensajes opinando en El Salvador. Me dice, el primer presidente millennial de Latinoamérica tiene como prioridad desechar la relación con Estados Unidos y está generando expectativas desproporcionadas. Su primer discurso, dice, fue muy emotivo. Nosotros, de Ana Aguilar Rivera, el tema de Bukele, enfrentará en su gobierno una corrupción institucionalizada y todo lo que conlleva esa práctica a lo mejor para Nayib Bukele, dice. Gracias por sus mensajes. Regresamos enseguida con... ¡Gracias! ¡Gracias!